La unidad de cuidado intensivo para COVID, la unidad transitoria para COVID, que en ese momento se encontraba totalmente desocupada y realizándose algunos procesos de mantenimiento, presentó un cortocircuito, al parecer, en uno de los equipos que generó una conflagración, una conflagración que afectó a las unidades de cuidado intensivo y posteriormente, en virtud de las labores de extinción del fuego, generó movilización de líquidos y otras en otras unidades del hospital departamental. Esto obligó al cierre de las unidades de cuidado intensivo y a la movilización de pacientes a otras unidades de la ciudad de Villavicencio. Igualmente, obligó a la restricción y posterior cierre de la unidad de urgencias del hospital. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.